Música Bueno, lo que estamos haciendo acá son los modulares de madera para que podamos distribuirlo luego para las personas que así lo requieran, para las familias Bueno, la idea con los modulares es poder utilizarlos en las cocinas como para poner alimentos, también como para poder poner ropa y demás Creemos realmente que puede ser una solución muy importante y bueno Música Estamos haciendo unas camas para las personas damnificadas por la inundación especialmente Ya estamos terminando, estamos en los últimos detalles Saldrán unas 30 camas, más otros muebles que son tipos aparadores Para repartirlos ya en la tarde Música Y lo mejor es que a la edad ustedes inviertan todo lo que puedan en estudiar Y la iglesia una cosa que hemos visto es que apoyan a la gente, por lo menos es lo que nos contó Joana y demás Música 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 ¡Gracias! Bueno, la verdad que conseguí colchones y esas cosas, pero espero que les sirva, que sea la bendición de esta cámara. Muchas gracias. Por favor.